Se reporta lista la Corporación de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Solidaridad para continuar brindando seguridad a los turistas de todo el mundo que llegarán a la Riviera Maya durante la próxima temporada vacacional, según informa el director de la Dependencia Municipal, Jorge Robles. A unos días de haber tomado la Dirección de Seguridad Pública, Jorge Robles Aguilar aseguró que los operativos de vigilancia en todas las colonias de solidaridad continúan para brindar mayor seguridad a los habitantes de Playa del Carmen. La operatividad ya está, estamos platicando con todos los directores que les corresponde, estamos ajustando y en su momento les haré saber a todos los medios la forma de llevar a cabo este tipo de operativos para el verano. Por otra parte mencionó que se reunió con el Vicefiscal de Justicia de la Zona Norte de la entidad para tener una mayor coordinación durante los operativos que llevan a cabo en la ciudad. Estuvimos en pláticas para llevar una mejor coordinación acerca de los operativos que se van a realizar y para reforzar diferentes áreas la operatividad sigue. Jorge Robles solicitó un voto de confianza a los regidores para que sea ratificado en una sesión de Cabildo como Director General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos en Solidaridad. Para Notivision informó Jorge Velásquez.